Ah, un día más, un nuevo video de esta serie. Oye, no mames. ¿Ahora qué? ¿Otra vez dos temporadas en un solo video? ¿Fueron dos? Ah, perdón, es que no me fijé. Es que en una la mitad solo era pérdida de tiempo, y en la otra solo era pérdida de tiempo, pero más en calma. ¿Se me fue? Upsi. Pero si los separabas, podrías haber generado dos videos de errores, que son los que más te pegan. Pues sí, pero este... Bueno, cállate. Bueno, sí, pero es que mi plan falló. Como la vida me odia, resultó que la temporada solo tuvo ocho episodios, cuando creí que mínimo tendría once. Y pues tengo que adelantar horarios, porque también otra serie se acabó, y tengo que hacerle video antes de que la atención o el mame por ella baje. Así que, vámonos Reiki, y pues, sin marañándole por medio, comencemos con el video. Bueno, la tercera temporada de Demon Slash... Perdón, otra vez. La tercera... Perdón, es que... Sí, ya entendimos. Ya empieza. Ay, pinche amargado. Ok, bueno, a ver. Yo creo que esta temporada no es la mejor de la serie, sin dudas. Pero no la considero mala, supongo. Eso dice siempre, y luego viene un video de 20 minutos hablando pura mierda de la serie. Pues sí, pero es que esa es otra personalidad. El punto es que esta temporada no es mala, ni buena. Al principio dije que el concepto del manga ya es conocido, y es una base o panorama común, pero en pequeños momentos dio pequeños chispazos de tener un poco de originalidad. Un poquito, tan siquiera. Cosa que aquí no hubo. Si la serie ya era cliché, y en la segunda como que medio mejoró, pues aquí volvió a lo típico. Es muy continuista. El concepto, el desarrollo, la pelea, los personajes, y la conclusión puede ser más interesante. Pero ahorita vamos a eso. Como siempre, la serie arrastra lo de siempre. Pero como dije, aquí, aparte de lenta, es repetitiva. Ir al lugar, conocer un poco, establecer el campo, la situación, hablar un poco con los pilares acompañantes, y que se armen los muestrazos. Nada nuevo. Y pues como venimos de ver exactamente lo mismo hace una temporada, pues punto malo ahí. Supongo que le puedo dar el medio punto a favor de que aquí la pelea empieza antes, pero se lo quito porque la pelea es medio olvidable. No sé qué sea, pero por alguna razón no siento que tenga el mismo carisma que la pasada, o incluso que los de la primera. Es muy... meh. Y de esto hablo en otro apartado, pero hay más de una sola manera de contar algo que sea en tiempo pasado, aparte del flashback. Te lo puedo medio pasar, pero el problema de la serie es que se vuelve muy repetitiva. La forma en la que se presentan estas situaciones. Como lo desarrolla, el tipo de pasado que es, se siente muy copy-paste, copy-paste. Eso es lo que a mí me hizo sentir a este momento, pero cada quien. Y pues ya, en tema de trama eso es todo lo que se podría mencionar. O si quiero extender mi opinión, vayamos de una vez con... Ok, aquí sí vayámonos un poco en orden de aparición e importancia. Así que primero, las sailors. Mi opinión de ellos es... Como ya lo mencioné antes, no sé qué pasa en el arco final. Sé cómo termina, más no sé cómo fue que llegamos a eso, por lo que no sé si después tienen un gran desarrollo o una historia de origen brutal. Pero no he visto un grupo de villanos que encajen de manera más clara y perfecta en la categoría de cliché que estos tipos. Todos. El risa sanguinario, el serio mamador. Esos son los dos clichés más grandes de los villanos básicos. Y con unas pequeñas variaciones, pero todos ellos, espero que a casa no tanto, pero todos los demás, caen en esos dos polos. Por lo que, para mí, a menos que hagan una remontada de final del mundo, yo ni me voy a acordar de sus nombres. Ni por más efectos de sonidos y lucecitas parpadeantes que me pongas, me vas a hacer creer que él es muy cabrón. Lo que sigue. Bueno, no salen, pero qué gran alegría y placer fue ver que los dos minions los sacaron del guión de esta temporada. Excelente movimiento. Quizás el mejor de la temporada. Ya necesitaba un break y me pusieron mejor a... ¡No! ¡Tú no! ¡Otra vez tú no! ¡Aléjate de mí! ¡El terror! ¡El terror! Es que en serio, al otro lo perdoné porque eran dos personalidades diferentes, pero este casi es el hermano perdido del afganés. Esto no aporta nada. Pero como el tipo me jodió el resto de mi vida, pues... Y bueno, irónicamente, se me hace un personaje con un concepto medio interesante. Valiendo madre. Pero tampoco es para tanto. Y a ver cómo lo desarrollan. Y pues luego... ¿El niño? Pues supongo. Pues chido. Tuvo buenos chistecitos. Al igual que Haga Nezuka. Que el hecho de que saliera una vez por temporada era parte de su encanto, pero bueno. Y luego seguiría... ¿La tetas? Perdón si sonó despectivo, pero creo que no hay cosa más memorable en ella aparte de eso. Sorry. Tendrá bonitos píxeles, pero... Meh. Está muy inmensa. Su pasado no me molesta. No todos tienen que tener un pasado estilo Gax, pero... Que tu motivación en la vida o uno de los rasgos más importantes de tu personalidad sea que quieres que te den hasta el piso... Quizás fui muy duro contigo. Pero bueno. Ok. Seguimos con... El morrito. Híjole. No sé si también tenga un fan de morras básicas, pero... A ver. No es malo. Como siempre, el origen empieza con una tragedia. Cuando vi esto dije... ¡Ugh! Otra vez. Pero luego sale el tema del hermano gemelo. Y dije... Oh, ok. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Pero luego el tipo resultó ser el más mamón del mundo, que insulta a sus padres, los llama babosos, creo, y le dice a su hermano que se ponga a chambear. ¡Ugh! Es demasiado... Exagerado. Como para hacer el contraste extremo entre los dos. Que el morrito quería ayudar a la gente y que su hermano lo insulte. De manera muy culera. Demasiado. Y que hasta a sus padres les tira. Es muy... Puede que haya gente así, pero para mí se excedió. Quizás por el tema de que es joven y eso, pero... No me agradó tanto ese hecho. Y luego pasó lo de que le quitaron a Manuela y el tipo dijo, yo no puedo seguir así, y que se pedatea. Y pues que al final sí le preocupaba a su hermano y que lo siente y que lo quiero mucho. Y de nuevo, muy cliché y repetitivo. Un poco entendible, pero cliché. También no entendí mucho el tema de que el morrito se quedara sin recuerdos. Algunas veces pasa por traumas fuertes, lo sé. Pero como que este tema de la memoria con este tipo es medio conveniente. Pero eso es para otro video. Y como dije en el video de la primera, los tipos sí tenían una personalidad más normal. Entonces, ¿de dónde salió este tema de su actitud seca e indiferente? ¿Por protección mental? Pues tal vez, pero... Raro. Pero ya, el tipo es compita, como todos los seres que conocen al profeta, y pues bueno. Luego, ahora sí, sigue Tadeo. Bueno, en realidad no hizo algo diferente a lo que veníamos viendo, pero siempre le seguiré criticando su bipolaridad o su síndrome de límite de personalidad hasta el fin del manga. Pero bueno, o lo acepto o me sigo quejando. Creo que es obvio lo que voy a hacer. Pero la razón por la que lo dejo hasta el final es por ese momento. No sé si será el más polémico de la serie, porque pues no hablo mucho con los de este fandom. Es que como que no les ha agrado tanto. Pero creo que en esta temporada hubiese sido interesante que Nezuko no siguiera en el server. A ver, no digo que debió de suceder de a huevo, o que se perdió una gran oportunidad. Para empezar, no le tengo tanta fe a la autora. En segundo, hubiese sido una verdadera tragedia que haya muerto aquí, en la temporada más aburrida. Y tercero, no me sorprendió que ella fuera la elegida, en lo absoluto. Después de todo, estamos hablando de Rey Skywalker. Apuesto que en la siguiente temporada van a decir que también es parte Saiyajin y Shinigami y una justa. Por lo que, en el fondo, cuando empezó la escena, dije, ni de pedo. Pero quizás, si la autora no le hubiera tenido miedo al éxito, si la desvivía, pudo haber sido un gran antes y después en este manga. Les digo, no le tengo tanta fe a la autora, pero el sinfín de rutas o desarrollos que se me ocurren se pudieron hacer con este hecho, Tanjiro perdiendo su motivación, su luz, sus ganas de vivir, la depresión, o el odio incontrolable hacia Musan y su determinación a derrotarlo. O quizás a la semana se le hubiese pasado y ya andaría haciendo chistes con Haga Nezuka. ¿Quién sabe qué haya hecho la señora con este hecho? Pero bueno, solo nos queda imaginar, ¿qué hubiese sido si ella aquí terminara su contrato con este anime? ¿Será el momento de descongelar la sección? Nah. Excelente, lo típico y el 3D no se ve mal o por lo menos no tan mal. Aceptable. Y reconocimiento no por una gran animación, o sea, sí, pero más por el hecho de que a pesar de que la temporada es medio aburridona, el estudio hace que algunas escenas no fueran tan clichés. Un poquito, aunque sea solo un detalle mínimo, pero algo diferente y pues bien ahí. De hecho, a pesar de que la escena de Nezuko fue para mí ni de pedo, aún así me llegó un poco, muy emotiva y la idea en sí ya era buena y el estudio lo hizo genial. Y pues ahora es momento de pasar al siguiente bloque informativo. Y de nuevo seguimos con lo mismo, literal después de la misión de la araña niño, todos los arcos comienzan así, Danjiro en la cama, qué pedo, qué pasó después, todo bien, nuevos amigos, nuevo tema de conversación y a darle. Y pues bueno, algo que me quedó claro con este arco es que si la autora lo quisiera, podría ser un manga de comedia cuando quisiera y yo creo que sí le iría bien. ¿Eso qué tiene que ver? Nada, es que solo se me hace curioso pensar que algo que hace muy bien en mi opinión es poner estos chistecitos. No sé qué tanto le agregue el estudio, pero algunos sí me sacaron la risa. De nuevo, ¿y eso qué? Pues algo tengo que decir, aquí no pasó nada, chingada madre, pinche temporada aburrida. Perdón, lo expliqué mal. Veamos, creo que mi alegoría para esto es, ¿han visto o saben cómo funcionan los conciertos? Antes del show principal como que ponen a alguien a como ir preparando a la gente, para que vayan entrando en ambiente, para que luego lleguen más animados al plato principal. Pues así. O bueno, una metáfora más para otakus, ¿se acuerdan de la temporada 5 de My Hero Academia? Pues esto, pero al menos aquí sí es más corta y con un poco más de contenido, y supongo que está bien, más o menos. Dejando de lado los temas como la lógica y así, supongo que este arco era la única manera que se podía preparar el terreno para el arco final, es decir, la fórmula hasta ahora era misión con un Hashira, lo conocemos, problema, demonio, pelea, y fin. Y al parecer como que la señora se dio cuenta de que se estaba volviendo un poquito repetitivo, por lo que decidió ya mejor meterle un speedrun a las temporadas de ellos, bien ahí, pero quizás pudo haber sido interesante ver cada una de esas temporadas, ¿o no? ¿Quién sabe? Ya no se quiso arriesgar a perder sus millones, y pues si querían desmadre, aquí se los dio. Y pues, lo único que me queda de mencionar de este apartado es Top 3 mejores conclusiones de temporada o presentación de un nuevo arco que he visto en mi vida. Dejando de lado temas como la lógica y eso, esto bien podría ser una de las mejores escenas de la serie, gracias a Ufotable, que nunca se les olvide. Pero pues sí, si hay una manera de presentar el típico arco de los madrezos campales, esta es la manera. Gran momento, en serio, gran momento. Pero bueno, fuera de esto, ya solo queda hablar de... Ok, pues bien, supongo que aún falta su desarrollada, pero lo mismo que los demonios, solo nos muestran su actitud cliché, y ya luego viene la desarrollada, por lo que falta ver un poco. Aunque bueno, se nos mostraron dos contextos, y he de decir que de nuevo, para mí, la serie peca de cliché y repetitiva. Al tener historias tan similares, pues es inevitable sentir que estás viendo lo mismo. Es por eso que lo que se supone que es una historia de origen súper trágica y sentimental, para mí fue un déjame adivinar, murió, ¿verdad? Y pues no me llegó nada, ahora sí que de plano nada, solo queda tener fe de que después dan más contexto, o que tengan buenas interacciones, pero por ahora bastante básicos, si me permiten los fans intensos. Y de nuevo, volviendo con Tadeo, pues es un pinche Flanders, por lo que por ese lado no hay novedad, y esto va a sonar mal, pero que en serio ya me cansa un poco que sea tan perfecto, tan niño explorador, porque antes era amable, pero es que el tipo ya exagera con su felicidad y positivismo, para todo, va con una sonrisa y una actitud que todo está bien, ¡Ugh! Pinche amargado, pues sí, mi alma está podrida, pero es que de repente esta serie es medio infantil, teta, ñoña, gracias por tu ayuda, no hay de qué, todo sea por ti, esfuérzate y cumple tus metas, ¡Yeah! Y así con todos los personajes, ¡Ugh! Necesito un poco menos de diálogos estilo Disney, la ternura me lastima, pero bueno, quizás lo más resultable de la serie sea la escena del y el peor líder de la historia, que parecía un duelo para ver quién me hacía enojar más, si uno por ser tan hipócrita y pretencioso, o el otro por tener tantos clichés típicos de villanos, ¡Ugh! A ver, primero el afganés, estuvo bien su discoso de que la lucha de los cazadores para poder derrotar a Musán y los demonios, algo que trasciende la vida misma, y que esto es algo que el propio Musán se buscó y que pagará por todos los caídos, genial, si tan solo conociéramos esto de él, si le quitáramos las escenas en las que el tipo daba las peores órdenes y que por su culpa murieron muchos jóvenes inocentes que solo querían ayudar y que el tipo se haga el que se lamenta por ello y que le duele que siga pasando, pues en mi balanza como que sigue perdiendo, y a eso súmale que se cargó a su familia con tal de solo broncear a la Yuwoki, pues al final para mí quedó en números negativos, sorry not sorry. Y bueno, esta opinión quisiera dejarla más completa para el último video que haga de esta serie, pero, el villano, el antagonista principal de esta serie, Musan Kibotsuji, es top 10 villanos más babosos de la historia del shonen y top 3 villanos más clichés de todo el anime en general, es que hasta parece hecho por chat GPT en su forma beta. Por más que el estudio quiera mostrarlo con una animación exagerada y demasiado bien animada, no por eso me vas a hacer respetarlo o que me cause la más mínima impresión. De hecho, no saben cómo me llenó de alegría el corazón al ver que salió el meme del smooth criminal porque es él. Cuando una buena escena o algo de calidad se vuelve meme y que por ello la gente le pierde la seriedad y por lo tanto su mensaje, duele. Aprendes a vivir con él, pero duele. Pero aquí, me alegra de que le quitaran la seriedad a él, sobre todo a él, gracias a internet, fue en la humanidad un poco restaurada. Pero sí, para una opinión más extensa, espérense a que salga la trilogía. Que ojalá Ufotable no se haga un mapa con Shingeki, que sería el colmo. Por fin, si tengo ganas de ver más de Kimetsu y ahora resulta que van a salir una cada cinco años, valiendo pispiote. Excelente. Duh, pero es que en serio, la animación, el diseño, la iluminación y el castillo infinito me fascina. Se ve espectacular. Es que estos tipos te pueden hacer una obra de arte con cualquier historia pitera que agarren. ¿Te imaginas el día que agarren un buen manga? Uf. Junta de firmas para que Ufotable saque el anime de Roster Fighter, Goti. Y bueno, con esto terminamos con el video de hoy y con la última reseña de este anime en un largo tiempo. Porque de aquí a que salga la trilogía y que luego la suban a mi página de preferida para ver anime a bajo precio y si de por sí las películas tardan más en subirse, pff, valió madre, pues sí se me hace que no los veo en un largo tiempo. Yes. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Eso es todo por hoy. Yo soy Javibi, esto es CDA y gracias por haber terminado. Soy libre. Adiós, mocoso. Adiós, mocoso. Adiós, mocoso.